Hola, ¿qué tal? Hoy, día 15 de mayo, ha salido el episodio de Oz de The Council, y vamos a ver cómo es. Está haciendo como un resumen de lo que ha pasado en el episodio 1. El episodio 1 no es lo que se llamaría convencional, Monsieur de Richer. Me disculpo por ser tarde. Estaba obligado a cerrar un poco de trabajo urgente. Bueno, me cogí de clase, para así decirlo, ocultista, ocultismo. Esto que es, a ver los libros. Vale, cogemos un libro. Persuasión, política, persuasión. Mismo. Ah, iniciar mi... Vale, vale. Aquí me da... Espera a que me sitúe un poquito. Nada, todo lo que tenía antes. Mis habilidades. Vale, los talentos. Vale, vamos a empezar. Despacho de Lord Mortimer. Ah, es que es verdad, que había acabado el episodio justamente cuando iba a conocer a Louis a Mortimer. ¿Te preocupes si te llamaré a Louis? Por favor, sí. Gracias. Quiero agradecerle a todos por suerte, Louis. Te llevaste a cruzar las maras, y aún no estaba aquí para te aportar. Cuando te pedí que nos acompañe aquí, era, por supuesto, en la esperanza de que nos ayudara a encontrar tu madre. Sin embargo, hay algunos nuevos desarrollos, pero no sé si están relacionados con tu madre. Nosotros hemos encontrado el cuerpo de Elizabeth Adams en su habitación. Me siento miedo de que fue brutalmente matada. Lleguida varias veces. ¡No! 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 Me pidió que le ayudase, pero yo no cogí esa opción. O sea, yo me fui con la otra. Voy a tenerla. Sí, sé. La Duchess Hillsborough nos informó de que te acompañó en el comienzo de la noche. Tú, aparentemente, te bajaste a la señora Adams, que quería hablar contigo. Nos dijimos que la dejaste y la dejaste en su propio lugar. Eso es correcto. ¿Sabes lo que te quería ver, por alguna vez? Eh... parecía confundida. Sí. Luis, no puedo esconder el hecho de que esta tragedia me pone en una situación muy delicada. No puedo esconder la operación rápida de nuestra próxima conferencia. Pero el caso no puede permanecer inundado. Entiendo. ¿Qué quieres hacer? No puedo asegurar mis invitados y la justicia será realizada. Y para eso sucederé, tengo que pedir tu ayuda. ¿Por qué es eso? Te conociste, Elizabeth. Te hablaste juntos, creo. No puedo creer. P功o. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer que uno de mis invitados sea el perro. No puedo creer que uno de mis invitados sea el perro. Quiero saber quién es responsable de esto. Y lo confío que te. Viste mi ¿Algún sospechoso? ¿Algún detalle? No, voy a ir, sin que me diga nada. Ellos serán notificados y se acuerdan. No iba a hablar con ella. O sea, en el final del capítulo dijo que necesitaba vernos, que era muy urgente, pero yo qué sé. Tampoco pensé que era tanto. A ver qué quiere este hombre. ¿Qué? Vale, estuvo cerca de la habitación, por una parte. ¿Algo más? Pero si fuera tú, mi hijo, hablaría con el señor Perú. ¿Recuerdas lo que violento fue, señora Adams? Oh, no te preocupes. Está en la lista de sospechosos. Ahora mismo es el más sospechoso. Porque se peleó con ella el día anterior. Bueno, pues un momento. Vamos a ver. ¿Personaje? No. Vamos a ver a Mortimer. Se ha desbloqueado. Dorwilden Alexander Mortimer, marqués de Westfordshire y par de Gran Bretaña. Es un aristócrata inglés, extremadamente opulento y tan discreto como influyente. Mortimer fue un virtuoso en el arte de los negocios y un impresor de gran talento. Acabó retirándose de la escena pública y aislándose cada vez con más frecuencia en su isla privada. Como mecenas, financia a un gran número de artistas de diferentes ámbitos y disfruta reuniendo a personalidades individuales. Tiene un gran afán para hacer lo mismo con las eminencias de este mundo, hombres de influencia y estadistas de la época. A menudo organiza eventos sociales en su isla privada en el litoral de Inglaterra. Bueno, pues eso. Un tío con mucha pasta. Que no sabemos nada de él. Vamos para abajo. Ahí. Ahora. Ya estamos abajo. Investiga la muerte de Adams. Vamos a ir mirando las habitaciones una vez. Se ve un poco de los frames raros. No sé. Como el refresco de la pantalla. Por lo menos me está apareciendo. Mira Jack, pero... Vamos a ver... Qué hay aquí dentro. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mira quién está! Mi colega. ¿Qué quieres de mí, Derishe? Saludos. Me ha caído el teléfono que... ¡Cállate la mierda! ¡Vamos al punto! No hay nada más que estás aquí. ¿Y tú tienes algo que decirme? ¿Qué importa? Es demasiado tarde, por lo menos. Haz lo que tienes que hacer y salga. Tampoco ha afectado, ¿no? No tiene ningún aspecto. Si tienes algo que decir, ahora es el momento. No lo entiendes. Todo ya está escrito. ¿Por qué se comporta como el culprito perfecto? ¿Qué es lo que ya está escrito? No estoy seguro de que te sigo. No. 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 Joder, macho, si no me dices nada. ¡Bien! ¿Has terminado? No. Me gustaría responder algunas preguntas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Dos días atrás, te sorprendí de que teniendo una visita a la Miss Adams. ¿Qué pasó? ¿Quiere darle otra palanca? No te dejarías dejar de volver a volver, ¿eh? ¡Cállate, chico de mierda! No tienes ni idea de qué ha pasado y aquí estás, ¡cállate! ¿Te piensas que eres el año de investigador. ¿Cómo has tomado una mirada a ti, Rishé? Oye, ¿cállate? ¿No tuviste suficiente de golpear a tu negro y azul por la última vez? ¡No lo hice! Vámonos. 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 Termina lo que te viste a hacer, y luego salga de mi habitación. Adiós, señor. Vamos a reunirnos por aquí. Probablemente. Me da que este tío no es, solo que sería muy obvio. Y... Y encima nos habla de una forma como que... que sabe que le vamos a culpar a él. Diga lo que diga, ¿no? Diga lo que diga, ¿no? Un poco de miel. Vamos a recuperar. Ahí. Uy, qué grande es esto. A ver... Recuerdos de la policía. Notas para la policía de París. Es una lista de personas bajo la seguridad en París. Ah, y hay algunos nombres bien conocidos. Esto es una información valiosa. No debería estar corriendo. No lo llevamos. Psicología, vale. Un bot aquí. Esto, ¿qué es? Una llave. Una carta. Mi amigo, por favor ven y nos acompañe. Debemos reunirnos sobre las operaciones en París. Un bot que te espera en Calais, y te llevará a Dover, en Inglaterra. De ahí, un cartón te llevará a la port de Tintagel, donde un frígate estará esperando a ti y a otros invitados, así que puedas... Mira, es una carta de cómo llegó a la isla. De la invitación, básicamente. Aquí no se ve nada más. Nada. Nada, nada. ¿Se puede salir fuera? No. No hay balcón. En esta habitación no hay nada. Aquí no se puede salir. Fillo de la carta. No sé si nos volveremos a encontrar. En estos momentos me hallo prisionero atrapado por mis propias decisiones. Debes protegerte. Sin ti no tengo futuro. Tan puede salvarte. No importa cuánto rencor al bebé es hacia mí. Debes saber que hice un pacto con el diablo, al que creía que podía controlar. Quería conocer a los monstruos, pero lo que yo hice por Francia no es nada en comparación con lo que ellos son capazes de hacer. No veo ninguna salida posible. No veo ninguna salida posible. Las mandíbulas se crean sobre mí. Te quiero ahora y siempre. Parece una carta a su amante o ser querido. Lo que se ha llevado. El Massacre de los Innocentes, pero por Van Harlen. Creo que Mortimer le gusta jugar juegos de mindgames con los cintas. Sí, uso unos cuadros un poco raros, para decorar las habitaciones. Esa es la llave que hemos cogido antes, pues más provisiones. Pues mira por donde. Mira por donde que... me enteré lleno. Mira por donde que el Perú este... ayuda... está ayudando en un orfanato. Pues aquí no hay nada más, en esta habitación. En esta habitación no hay nada más. Aquí hay una carta quemada, parece, pero no se puede hacer nada. Ah, nos salimos. Hemos venido por aquí. No sé por donde he venido. Bueno, sigo por aquí. No se puede abrir. ¿Es de quien es? Johan Vonvohder. Joder, Von Vohler. Me ha costado decirlo. No se puede entrar en esta habitación. Buen día, señor de Richer. Señor Volner, ¿estás buscando algo en particular? ¿A la próxima habitación de Elizabeth? No, 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 nada especial. Insinuar que parece sospechoso, hablar de la muerte de Elizabeth, ¿qué hace en el pasillo? No contar nada por el momento. Insinuar que parece sospechoso, no contar nada. Bueno, mejor no contarle nada por ahora a nadie. Mejor no contarle nada. Quisieramos nosotros los que juzguemos de forma objetiva. ¿Ahora podremos entrar? Ah, ahora sí. Vamos a ver. Una moneda. Un libro. Un libro. En el texto escribido por Volvroner en esta primera página. Querida Elizabeth, sé que este libro es solo un pequeño token comparado con los hermosos momentos que me dieron, pero espero que esto mantenga la memoria vivo, tu servente de siempre obediente. Entonces, Volvroner tuvo una relación con Elizabeth, pero eso no es sorprendente, debido a su profundidad por el oculto. Lo podemos buscar. Vamos a abrirlo. Si no me equivoco, Paracelsus llamó el elemento llamado Zinc. Un corte con un código de cuatro letras, seguro que hubiera una palabra cerca del corazón. Ah, vale, pone Hippow ahora mismo. Hippow. Madre mía. Si pongo Zinc, como me ha sugerido mi mente, abierto. Y nos ha dado notas misteriosas. Nos ha dado... Sí, cosas de estas. A ver qué hay por aquí. Amber. Amber. Tengo el abrojo este lleno. Tengo el abrojo este lleno. Vamos a hablar con él. ¿Qué puedo hacer para ti, Teriché? Señor. Señor. El Lord Mortimer me ha apuntado para investigar la tragedia que nos llevó la noche la noche. Oh, sí. Es horrible. Sí. ¿Cómo puedo ayudar? Señor. ¿Dónde estuvo anoche? Sé que tenía una relación. Perdóname por preguntarme, pero... ¿Sabes a la señora Adams? Oh, sí. No, realmente, para decir la verdad. No. No. I found the Vertu dedication signed by your hand, Monsieur. Would you like to change your version now? Be careful, Teriché. Don't push your luck. My relationship with Miss Adams was pure. And has nothing to do with you. Well, continue playing and detective as you see fit, but if I find the bastard who did that to Elisabeth, I will... Yes! Sí, bueno, pero no se ha mentido al principio, ¿verdad? Habían terminado la relación, naturaleza y su relación. ¿La amaba? ¿La amaba? O sea, sí. La naturaleza de su relación. Por favor, dime un poco más sobre la naturaleza de tu relación. Eso es un tema personal, señor. Sí, eso es verdad. Entonces, dime. ¿Habían terminado la relación? No, bien. Fue pasión. Por eso no podíamos estar juntos. Se ha miedo. Habían terminado la relación. Tengo la impresión de que tu romance fue terminado. ¿Estoy correcto? ¿Entonces? ¿Qué importa a ti? Nunca hubiera atacado a ella, si eso es lo que te insinuas. ¿Quién le pusieron una relación? ¿Tú o ella? Fue ella. Fue ella. Pero ¿qué importa? Nosotros nos acordamos. Pues muy bien. Buenas noches. ¿Dónde estabas la noche? En mi habitación. Leí un poco antiguos manuscritos antes de ir a la cama. Pero no quedé muy largo. Estaba cansado. Gracias, amablemente. Acabamos. Voy a mirar y luego... Voy a irme. Haz lo que debes hacer. Pues no ha dicho nada que no sepamos. Un viejo Sesterce de Román Gaule. Nada sospechoso por ahora. En estos dos tíos. ¡Uy! Los signos del Zodiac. Ah, se debe estar adelante. ¿Es allá arriba? ¡Mierda! Es un tarro parece. De algún jale o algo de eso. Nada más aquí. Pues nada, otro menos. Vamos. A ver, vamos a ir a... A la habitación de Elizabeth. Es que vaya tela, eh. Se ha muerto, tío. Y se hubiese cogido la otra acción. Bueno, no sé. Será un cambio muy grande. Que no hubiese muerto. Esta que ahorita tiene es. Ah... Vale, la de Elizabeth. Está todo por el suelo. Bueno, está peor que como estaba antes. Porque ya venimos en el episodio 1. Venga, que está ahí muerta. Pensaba que iban a retirar el cadáver. O... O habían puesto algo, ¿verdad? Un trapo o algo por encima. Está toda llena de... Cuchilladas. En el pecho. A ver qué... Qué obtenemos. Qué información sacamos. Examinor el torso. La cabeza. Vamos a ir de arriba abajo. Sí, la cabeza no tenía nada. Era muy joven cuando ella... pasó todo eso. Eso es tortura. Ella también tiene... altas escuelas alrededor del nariz. Tal vez mutilaciones. Bueno, recordemos que culpaban... a nuestra madre... a la madre de Louise... de... de todo eso que le había pasado... de pequeño. Examinar... la nariz... la boca. La nariz. Vamos a salvar la nariz. Hay señores de desplazamiento... pero... no veo ni traces de desplazamiento. O se dejó la sangre. Hay señores de desplazamiento... pero... no veo ni traces de desplazamiento. La boca. Qué raro. ¿Veneno? Es un olor... es un olor... es un olor muy común... en la corte del rey. Es un olor muy común... en la corte del rey. que igual se tomó mucho. O le hicieron tomar mucho de esto... no sé. El torso... Buah, nueve... heridas. Obviamente. Bueno, parece que sí, ¿no? Examinar las heridas. El cuchillo. Sí. Es un dibujo. En un dibujo. Un dibujo. Un dibujo. Los fútbol. No. Los fútbol. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Le tatuaron? ¿Le cosieron? Me queda muy rayado con eso ¿Un papel a la piel? ¡Qué rayado de la cabeza! ¡Vaya tela! ¡Examinar! ¡Joder! ¡Examinar! El brazo Hay muchísimas marcas en el cuerpo Debería haber peleado como un león Y no hubiera sucedido sin mucho ruido Hay también un número de viejas Pues sí, tiene muchas cicatrices ¿Significado de analizar cicatrices? Las cicatrices son superficiales Y... Hace varios años Ella no trataba de tomar su propia vida ¿Significado? No... 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 No estaba un poco bien de la cabeza Podemos sacar de todo esto, ¿no? Con esa cicatriz Autoinfligida parece Hay que tener Examinar cicatrices Y examinar tatuajes El signum Dei Aemeth El signum Dei Aemeth O nuestra madre O nuestra madre Vamos a ver... Las manos Pero... La sangre en la derecha Nada en la izquierda Excepto ese símbolo Vamos a examinar el símbolo La pinaquil es una caja Los huércitos del pinaquil pensaron que se protegían De la pinaquil Por alrededor de los diferentes círculos La pinaquil Muy bien, examinamos las piernas La sangre en la derecha Pero... No hay traces de piernas en las piernas Un momento... Mirar tatuajes Sí, son del mismo estilo Todos Alición sexual Vamos a ver... No hay traces de asalto sexual O rap Pues ya está La mató Parece ser La cuchillada Corazón Aparte del resto De heridas Que le dieron en el pecho Pero... Nada más A ver un momento Esto de aquí Y buah Aquí está el tío Está aquí No me había... No me había fijado ¿Qué? ¿Qué? No... No... No he ido todo Todavía El señor puede tomar su tiempo Pero el señor Me gustaría salir Así que el señor Necesito decirle Tío, ¿Por qué llevan máscara estos pavos? Mi querida Elizabeth Estoy escribiendo para informarte de alguna noticia infortuna Que no podremos encontrar como planificado Si no, si no... Esta es la carta que le escribió su padre Hace tiempo Se le hizo en el episodio 1 y ya estaba El charco de sangre ¿Qué? Eso es importante Eso es importante La hoja El mango Hombre, pues Mano pequeña Pero... Y huella grande hay aquí Eh... No tiene mucho sentido, ¿No? Si tienes los pies grandes Tienes... Las manos grandes Por acá hayan las personas relacionadas Aquí sale el olor Es lo que tenía en la boca El olor de la boca Vale ¿Y sí? Mm-mm Vials de laudnum Vale 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 ¿Puede ser? Puedo apuntar... O sea, está apuntando muchas cosas a él, eh Lo de la huella, esto Un momento ¿Qué tal? ¿Qué ya estaba hecho de antes? Hmm, interesante O sea, es probable de ejercer del mal Pues no lo sabía A ver... Hmm, igual si fue por la ventana El asesino No podemos hacer nada Esa tiene pinta muchos pechos a nadie, eh Y esto más aún Hmm... Examinar... a los liberadores de Francia. Puñadura. Cañón. Igual se usó como mango, para pegar hacia melee. Pero francesa, el aroma. Estas son las cartas... que había antes. Esto es nuevo. Él viene. El demonio está en mí. Él viene para matarme. Ahí está. La muerte ha venido a terminar. No me ha terminado. Solo me he salido a su hijo. Esa fue su última entrada. ¡Qué torturación! Esa es nuestra madre. Está hablando de la madre de Luis. Carabina pide una ayuda. Dijimos que no. Mira tú, qué curioso. No. No. Una menos. Qué ruido. Esto ya está. Mira. Mira. Un momento. He visto... He visto algo por ahí, ¿no? Un punto. Un punto. En la chimenea. O sea, a raya al juego. Te juraría que he visto algo, pero bueno. Que no hay nada más. ¿Has terminado con esta rueda? Sé suficiente ahora. Gracias. Muy bien, señor. Puedo volver, cuando necesito. Voy a guardar la puerta. Pues... muy bien. Bueno pues... a ver... Vamos a dejar el episodio... Aquí. El capítulo 1 de este episodio 2. Con muchas preguntas sin responder. La verdad que es un giro de... Del guión. Bueno, giro no, pero... Es un evento muy bien esperado. No me lo esperaba para nada, la verdad. Que muriese Elizabeth. Y veremos cómo continúa esto. Hasta otra.